Sin trucos, ni chismes. Te prometí que morirías si te interponías en mi camino. No eres un reto para mí. Ahora me haré con el control de la Liga de Asesinos. Domaré el poder de la Fosa de Lázaro. Y el Clan del Pie gobernará durante mil años. ¿Tus últimas palabras? Cobabunga. ¿Qué? ¿Cobabunga? ¡En tu cara de idiota, Karakubo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!